El rey de Kowloon, cuyo nombre real era Sang Su Choi, fue un artista callejero de Hong Kong, que se convirtió en una figura legendaria en la escena del arte urbano. Durante más de 40 años dejó su marca en las paredes de la ciudad, con su estilo distintivo y su mensaje de resistencia. Llegó a Hong Kong con 16 años para trabajar en fábricas y vertederos. Sin embargo, no fue hasta 20 años después cuando comenzó con su descomunal trabajo en la calle. Lo hizo en 1956, tras estudiar su árbol genealógico y encontrar unos documentos ancestrales que le llevaron a creer en su derecho real de nacimiento, reclamando derechos de propiedad sobre la tierra en Hong Kong. Kowloon era de su familia y él su heredero y por tanto el legítimo rey.